Y seguimos con más de Puerto Rico Gana, información bien importante, óyeme, ustedes saben que ganar aquí en Puerto Rico Gana es súper fácil, pero existe algo que es más fácil aún, le estoy hablando de Gustitos Go, donde ganar recompensas es más fácil que fácil. Gustitos Go es un programa traído ustedes por Visa y ATH, mira, que te premia por comprar local y lo mejor de todo es que es gratis, solo tienes que registrar tus tarjetas Visa o ATH y comprar en comercios participantes, por cada compra que hagas recibirás hasta un 12% del total en recompensas. Esta recompensa la puedes usar para comprar cruceros, estadías y un sinnúmero de productos, regístrate hoy en gustitosgo.com, gustitosgo.com, así mismo bien fácil, gustitosgo.com y comienza a ganar. Yo voy a una pausa, pero seguimos con Puerto Rico Gana, vengo por ahí con el Open Talent Show, quédate ahí, venimos ya. Puerto Rico Gana, gustitos go.